Buenas tardes, gracias por estar todavía acá. Además está lloviendo, así que no sé a dónde más van a ir. Y la buena noticia es que esta es la última conferencia. Estoy muy emocionada de estar compartiendo con ustedes y de que me hayan invitado a participar y regresar a mi alma mater. Hace 25 años o más estaba sentada yo ahí donde están sentados ustedes. Y después de una ardua búsqueda en la práctica médica, encuentro la medicina funcional. Y quiero compartir con ustedes un poco en qué consiste lo que es la medicina funcional. Normalmente la medicina que nosotros practicamos… ¿Me escuchan así o me tengo que quedar aquí? Me quedo aquí paradita. Va, ahí me ven mejor. Normalmente la medicina que nosotros practicamos es la medicina del qué. Nosotros hacemos, buscamos qué es lo que está pasando y hacemos un diagnóstico que está determinado. Lo que la medicina funcional propone es que practiquemos una medicina del por qué. Nosotros podemos encontrar ese qué y tratarlo en agudo y luego cuestionar el por qué este paciente llegó a esta disfunción metabólica que me llegó a mí a hacer un diagnóstico específico. Y si nosotros encontramos ese por qué, nosotros podemos hacer un reset de esta disfunción metabólica o una mejoría de esta disfunción metabólica y entonces poder llevar a este paciente a una sanación o a una mejora de esta patología. Cuando nosotros hablamos de enfermedad y salud, realmente no hay como un punto que es la enfermedad o un punto que es la salud. Si nosotros entendemos los conceptos, la enfermedad y la salud es un exquisito equilibrio hemodinámico que como saben ya no… lo usamos como una dinámica constante en donde nosotros podemos estar funcionando más hacia el lado de la enfermedad o funcionando más hacia el lado de la salud sin que necesariamente entremos en una patología específica o que sin que necesariamente nos sintamos en un bienestar pleno y total. Dentro de esta disfunción nosotros tenemos que saber que no contamos con un solo sistema único, tenemos una interacción epigenética dentro del medio ambiente que nos rodea hacia todos los factores funcionales internos. No podemos obviar todo lo que está pasando a nuestro alrededor porque todo lo que alrededor sucede va a tener un impacto positivo o un impacto negativo dentro de nuestro organismo y la función de nuestro organismo. La genética realmente no va a tener en la mayoría de los casos una función determinante en la patología. La epigenética sí la va a tener. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener ciertos genes dentro de nuestro genoma que no vamos a activar o que podemos suprimir a través de nuestro entorno. Uno de los ejemplos más específicos que ustedes pueden encontrar es el gen Aguti. Este gen se le puso a un tipo de ratoncitos y cuando este gen está presente, estos ratoncitos se tornan amarillentos y obesos y con esta obesidad tienen una predisposición a diabetes y a cáncer. Estudiando a estos ratoncitos con este gen Aguti que les pusieron, se dieron cuenta que cuando estos ratoncitos se apareaban, pues tenían una descendencia con el gen activo. Y lo que nosotros teníamos era descendencia amarienta y obesa, con tendencia a la obesidad y al comer de sobremanera o de una manera desmedida. Y que estos ratoncitos tenían una predisposición elevada a tener cáncer y diabetes. Sin embargo, a una mamá embarazada de estos ratoncitos le dieron una dieta alta en metilados. Además, la suplementaron con B12, con betaína, con cisteína y con ácido fólico. Y lo que obtuvieron fue que estos ratoncitos descendientes de esta mamá que fue suministrada con medicamentos que pueden favorecer la metilación, estos ratoncitos nacieron con el gen dentro de su genoma, pero inactivado. Y estos ratoncitos con ese gen inactivado recuperaron su color marrón y además no eran obesos. Pero además se dieron cuenta que estos ratones no tenían la predisposición al cáncer ni a la diabetes. Por lo cual, es comprobado que la alimentación y todo nuestro entorno va a ser el responsable de primero lo que a nosotros nos sucede activando o desactivando los genes que nosotros ya tenemos en el genoma, pero también es un factor determinante en nuestra descendencia en donde yo puedo tener esta descendencia sana a pesar de yo tener activos estos… esta genética, perdón. Esto es lo que está pasando actualmente. Nosotros hemos cambiado nuestra genética. Ahora tenemos una alta predisposición a la obesidad, una alta predisposición a la diabetes, una alta predisposición a la obesidad y a enfermedades crónico-degenerativas y lo único que estamos haciendo es apagando estos síntomas y pasarlo de generación en generación, aún creyendo que el medio ambiente no está involucrado en lo que es la práctica médica. La medicina funcional trata de abarcar toda esta epigenética o todo este campo ambiental y lo describen como un árbol de funciones, en donde nosotros la medicina que practicamos está en las hojas, en donde realmente estamos manifestando síntomas de disfunciones sistémicas, en donde realmente tenemos que hacer diagnósticos oportunos y tratamientos eficaces en el momento. Sin embargo, sabemos que en un árbol, el árbol depende de un tronco, en donde nosotros vamos a encontrar las disfunciones metabólicas que pueda tener y en donde nosotros como médicos podemos involucrarnos con el paciente a mejorar los diferentes sistemas que están involucrados, como la asimilación, defensa, energía, biotransformación, comunicación, transporte e integridad estructural. Sin embargo, sabemos que un árbol depende de sus raíces y en las raíces están los realmente determinantes de todas estas disfunciones metabólicas que dependen enteramente de que el paciente entienda qué es lo que está pasando con esta epigenética y que sepa que altos niveles de estrés o un mal manejo de estrés llamado distrés va a tener afecciones importantes en lo que son sus regulaciones metabólicas, pero que también es sumamente importante la información que yo me voy a meter a la boca, pero que también son nocivas las relaciones y lo que nosotros le damos a nuestro intestino. Y esto nosotros no podemos estar 24-7 a la par del paciente diciéndole qué hacer y qué no hacer. Esto realmente es una responsabilidad de informar y que los pacientes empiecen a entender que ellos tienen el poder de hacer que no se disregulen estos sistemas a través de las decisiones o no decisiones que tomamos día a día en nuestra vida cotidiana. Esta es una de las matrices que nosotros usamos en medicina funcional, en donde lo único que vamos a hacer es la misma entrevista médica que le estamos haciendo al paciente, la vamos a dividir en ciertos aspectos que nos van a hacer a nosotros poder ver qué tantos sistemas están involucrados en la disfunción o en la patología del paciente, porque si ya están algunos en la práctica, sabrán que los pacientes normalmente no tienen un antecedente o no tienen una sintomatología. Y nosotros al final los tratamos de enfocar en un diagnóstico y tratarlos y dejar a posterior lo demás. Sin embargo, el paciente es un complejo sistema que nosotros debemos saber sus antecedentes, saber de qué forma está viviendo, porque no es lo mismo tratar a un paciente que vive en el campo, a un paciente o a un estudiante de medicina que tiene muy pocas horas libres al día. Entonces, nosotros tenemos que conocer al paciente y eso lo vamos a hacer a través de la consulta y ellos nada más nos facilitan la forma en la que nosotros vamos a meter los datos, por así decirlo, y poder ver cuál de los sistemas está más afectado para que nosotros podamos optimizar nuestra terapéutica abordando todos estos sistemas. El eje psiconeuroendocrinoinmunológico es lo que más se usa ahora. Realmente, nosotros tuvimos mucha fortuna en estar en un momento de la medicina en donde por años hemos separado los órganos, hemos separado el cuerpo humano por sistemas y en donde nos hemos superespecializado para encontrar la medicina que ahora tenemos, en donde las expectativas de vida las hemos superado, en donde hemos encontrado muchas curas o muchos alivios para las enfermedades crónicas, para las enfermedades agudas. Sin embargo, en el proceso de este encontrar esta mejora en la medicina, olvidamos que el cuerpo es un sistema enraizado y entrelazado de sistemas en donde nosotros no podemos trabajar un corazón sin saber que este tiene una relación directa con el cerebro, con el intestino, con el hígado y que al final somos más que la suma de esas partes porque no somos una suma de sistemas. Somos un complejo entrelazado de una dinámica que constantemente está modificándose y que está en un exquisito equilibrio que constantemente estamos desregulando con nuestras decisiones y que afortunadamente es tan eficiente y está entrelazado de tal forma que nos vuelve al equilibrio inmediatamente. Y en el momento en el que el insulto que le ponemos es mayor a mi capacidad de esta homeodinamia, es donde empezamos a ver manifestaciones, que empiezan a ser manifestaciones muy leves y que con el tiempo empiezan a ser manifestaciones mucho más enraizadas en donde empiezan a ver muchas más manifestaciones en los demás sistemas, hasta que con nosotros como médicos podemos hacer un diagnóstico. Sin embargo, si nosotros analizamos al paciente años atrás, podemos encontrar ciertas cosas que venían sucediendo, podemos encontrar perpetuadores, podemos encontrar disfunciones que venían haciendo que este paciente no sintiera un bienestar completo, aunque no entrara dentro de una patología establecida. La medicina funcional nos invita a que veamos al paciente desde diferentes estrategias, desde ver la interacción que este genoma que en algunos pacientes tenemos la dicha de poder tener en estudios, las probabilidades de las patologías que puede tener, pero ver cómo esta epigenética puede hacer que se activen o no se activen estos genes y no condenar a un paciente a que sepa que de todos modos si sus papás son diabéticos va a ser diabético, sino que sepa que tiene la probabilidad, pero que está en ellos el decidir si lo activan o no, porque sabemos que todo en el cuerpo funciona por triggers, por disparadores y que no necesitamos uno, necesitamos varios disparadores para que nosotros podamos manifestar una patología. Y si nosotros empezamos a ver el cuerpo desde ahí, podemos darle un abordaje distinto al paciente. Viendo la modulación de las señales anteriores, lo que les mencionaba, es muy difícil tratar al paciente sólo en el momento actual. Necesitamos ver todos esos perpetuadores y todos esos mediadores que hicieron que ese paciente hoy tenga hipertensión o que hicieron que ese paciente hoy tenga una disfunción cardiológica. Por supuesto que hay que abordarlo en lo agudo con lo que conocemos de medicina y luego, cuando el paciente está estable, evaluar qué podemos hacer para que ese paciente crónico no llegue a más. Abordar basado en la biología de sistemas. Es imposible que sólo un sistema esté dañado en el cuerpo cuando sabemos que hay una interrelación de sistemas y que están en comunicación constante. Siempre va a haber más de un sistema afectado y necesitamos tener la empatía suficiente para escuchar al paciente y saber que además de la gastritis está teniendo una migraña, pero que además de la migraña está sometido a mucho estrés y que ese estrés está causando diarreas crónicas, pero que además está empezando a tener un insomnio crónico que nos va a llevar a más desregulaciones de sistemas. Tenemos que tener planes de tratamiento multimodales. Los pacientes no necesitan sólo del cardiólogo o sólo del oncólogo, como lo vimos en las conferencias anteriores. Mucho necesitamos estar en conjunto con los demás médicos para hacer unos abordajes multimodales en donde el paciente pueda tener lo mejor de cada una de las especialidades. Comprender al paciente en contexto lo que les mencionaba. No es lo mismo que yo trate a un estudiante de medicina que a un estudiante de colegio, que ni siquiera depende de él lo que puede o no puede hacer durante el día. Y no es lo mismo tratar a un paciente con cuatro o cinco patologías que a un paciente deportista de alto rendimiento. No es lo mismo tratar a un paciente que no está teniendo los recursos económicos para hacer cambios importantes que a un paciente que sí los está teniendo y que está dispuesto a hacerlo. Necesitamos encontrar el contexto del paciente y eso sólo lo podemos hacer escuchando al paciente. El paciente cuando llega a nosotros quiere hablar y somos nosotros los que muchas veces en la práctica por la primura de llegar a un diagnóstico no dejamos que el paciente mismo nos diga qué tiene y cómo ayudarlo. Porque en el 90 por ciento de los pacientes no lo van a decir. Nada más tenemos que tener un poquito de paciencia porque ellos sí saben qué tienen y ellos sí saben qué está pasando. Y saben o tienen una idea de qué no están haciendo adecuadamente que los está haciendo sentirse así. Así que si ustedes tienen un poquito de paciencia, el paciente les va a decir qué era la práctica que antes se hacía. Una buena entrevista nos va a decir lo que nosotros tenemos que hacer con ese paciente. Y cuando nosotros conocemos al paciente, pues nuestra terapéutica va a ser dirigida. No vamos a necesariamente seguir protocolos, que no es que sean malos. Son necesarios para los momentos agudos y son necesarios para la medicina basada en evidencia, en donde no estamos inventando el agua azucarada y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, podemos bajo esos protocolos hacer ajustes que sean adaptables para la vida del paciente o para las necesidades del paciente. Porque en general, además, estos protocolos están hechos para una patología o para una disfunción. Y sabemos perfectamente que nuestros pacientes difícilmente van a tener una. Van a tener varias disfunciones en donde nosotros tenemos que saber la fisiología y donde es un placer ahora estudiar la fisiología y no sólo la patología para saber en dónde abordar a este paciente. Mientras más sistemas nosotros podamos abordar en el paciente, más cerca de un bienestar completo vamos a tener con ellos. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una tachuela ensartada en el pie? ¿Cuántos medicamentos necesito para quitarle el dolor al paciente sin antes retirar la tachuela? Vamos a llegar a una escala de dolor en donde probablemente vamos a tener que sedar al paciente para poder quitarle el dolor del insulto que está teniendo en él. Y es lo que normalmente estamos haciendo. Nosotros necesitamos retirar esa tachuela y entonces tratar al paciente. ¿Qué estamos haciendo con un paciente diabético? Que sabemos que la diabetes viene de una resistencia a la insulina, de altos niveles, malos hábitos alimenticios y no le estamos quitando el consumo de carbohidratos y azúcares. O no estamos teniendo el cuidado de darle ese plan educacional al paciente y nada más medicarlo. Por eso ahora tenemos pacientes polimedicados y de todos modos con valores de hemoglobina glicosiladas entre siete, ocho, nueve, que nos parece bien, porque no estamos tratando la causa base. Necesitamos retirar la causa del paciente. ¿Qué hacemos cuando nosotros estamos ante una inundación y el chorro está abierto? Pues normalmente lo que estamos haciendo en medicina es empezar a secar, pero si no cerramos el chorro nos vamos a pasar toda la vida secando. Y si nosotros cerramos el chorro o de pronto lo que va a pasar es que el lavamanos se va a romper y eso depende de la genética o de cómo estuvo construido y llegar a una enfermedad crónico-degenerativa, en donde entonces necesitamos cerrar ese chorro. Que pudimos haberlo cerrado antes, dándole medicación e indicaciones de su medio ambiente a los pacientes. ¿Por qué es tan importante? No vamos a abordar mucho acá, pero sabemos que las primeras causas de morbi-mortalidad a nivel mundial son las enfermedades crónico-degenerativas. Sabemos que ya estamos mucho más adelante en que las primeras causas de morbi-mortalidad, aún en países como el nuestro en vías de desarrollo, sean las causas infecciosas. Aún ante una pandemia el COVID no pudo superar las muertes por enfermedades crónico no transmisibles versus una altamente transmisible que fue una pandemia. No pudo superarnos. Las enfermedades crónicas no transmisibles son los primeros lugares en todos los países de las causas más importantes de morbi-mortalidad, pero son las causas más importantes que se están consumiendo todo nuestro gasto en medicina, todo nuestro gasto en salud y además estamos teniendo pacientes crónicamente enfermos. ¿Quién va a mantener a estos pacientes? Si ya vimos que epigenéticamente las enfermedades crónico-degenerativas ahora están empezando a edades más tempranas. Nosotros, que somos la edad reproductiva, la edad de trabajo, estamos manteniendo a los adultos que están en enfermedades crónico-degenerativas, pero ustedes que ya están veniendo con una epigenética un poco más dañada que la nuestra y que están teniendo hábitos menos saludables, van a empezar sus enfermedades crónico-degenerativas antes. Cuando yo estudié medicina, si un paciente se infartaba antes de los 40 años, lo primero que buscábamos, ¿qué era? Cocaína. ¿Cuántos pacientes han visto ustedes ahora que de 30, 40, 50 años se infarta? Yo no recuerdo haber visto a un paciente con una cirrosis no alcohólica. No recuerdo haberlo visto. Ahora, ¿cuántos pacientes tenemos con cirrosis no alcohólicas, con cirrosis medicamentosas, con patologías crónico-degenerativas? Yo todavía estudié en la época en la que la diabetes se podía dividir por edades y estaba la diabetes infanto-juvenil, que es la diabetes tipo 1, y la diabetes del adulto, que es la diabetes tipo 2. Si ustedes no están muy alejados de las estadísticas y de la realidad, estoy segura que conocen a niños que ya tienen una resistencia a la insulina o que están teniendo una diabetes o una prediabetes a edades tempranas. No estamos en la misma medicina y tenemos que regresar a ver qué es lo que está pasando. Una de las importantes causas, de hecho, una de las principales causas de las enfermedades crónicas no transmisibles es la obesidad, señores, pero no sólo la obesidad de índice de masa corporal, es la cantidad de grasa que yo tengo en el cuerpo comparado con la cantidad de masa magra que yo tengo en el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando yo estudié medicina y estuve ahí sentado, el tejido graso era un reservorio energético y un lugar en donde hacíamos un recambio hormonal. Y ahora sé que ese tejido adiposo tiene una capacidad de inflamación, pero también tiene una capacidad de antiinflamación, depende de la información que yo le voy a dar. Ahora, este tejido adiposo, cuando yo lo hipertrofio, empieza a tener necrosis, empieza a tener apoptosis, empieza a cambiar de macrófagos tipo 2 a macrófagos tipo 1, que sabemos que son proinflamatorios. Empieza a tener una liberación de interleuquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumulada al alfa, como la interleuquina 6. Empezamos a tener resistencia a la insulina en estos tejidos, pero también empezamos a tener una resistencia a la leptina central, que es la que hace que no tengamos esta saciedad y que ahora se sabe que esta leptina, esta resistencia a la leptina es la causa de todas las patologías. Cuando tenemos niveles altos de insulina, se traduce a inflamación y cuando tenemos altos niveles de leptina, se traduce a inflamación. Y la inflamación crónica de bajo grado no la estamos diagnosticando, porque se llama obesidad y creemos que es un problema estético. Es un problema médico que no estamos diagnosticando, pero además estamos los obesos flacos, porque depende de cuánto yo coma o depende de cuánto yo me ejercite, jamás me van a ver de un peso diferente al que tengo, pero he variado de un 16 por ciento de grasa a un 33 por ciento de grasa corporal. ¿En qué momento estoy inflamada y en qué momento no estoy inflamada? Solo porque me ven flaca o haciendo ejercicio. No es lo mismo un paciente con un 16 por ciento de porcentaje de grasa a un 33 por ciento de porcentaje de grasa liberando interleuquinas proinflamatorias en un cuerpo que va a tener una menor capacidad a la regulación inmunológica, cuando nosotros estamos teniendo esta inflamación crónica de bajo grado. Que además es la causa que nos va a llevar a diabetes, a hipertensión, a algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares, que son de las cinco principales causas de morbi-mortalidad a nivel mundial, pero además es lo que se está consumiendo todo el producto de todo lo que se invierte en medicina. Y nosotros nos estamos dedicando a esta consecuencia, a estas consecuencias, porque no estamos viendo que esto es el problema. Toda la liberación de estas citoquinas proinflamatorias y esta inflamación sostenida la que nos está llevando a estos problemas. Y aquí nada más les traigo, para que veamos, una dieta típica americana, que estoy seguro que el 90 por ciento de acá es lo que tenemos. Una dieta típica americana nos va a mantener unos índices de glucosa por arriba de lo normal, pero unos índices sostenidos por arriba de lo normal. Si vemos en la primera gráfica de este lado, vamos a ver que a pesar de no tener un cambio, ¿cuál es el puntero? El de arriba. ¿Sí? Acá. Esta. Si ven, el peso puede ser el mismo, sin embargo, la masa grasa aumenta y la masa muscular disminuye en hombres y mujeres, pero además la masa ósea disminuye también como podemos ver en lo último. Señores, la diferencia entre una buena salud y una mala salud va a ser la cantidad de masa y de la cantidad de músculo que yo tenga en mí. Y el porcentaje de grasa que yo tenga y la alimentación o la información que yo le dé a crónico. Pero en agudo, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un paciente que está sufriendo de una infección, como los de la pandemia, o los pacientes que se someten a un procedimiento quirúrgico y que están teniendo una dieta americana estándar, los que están teniendo una dieta regular pueden tener un regreso al dress code, a todos sus triggers, una recuperación absoluta a los más o menos 25 días. Los pacientes que están en una dieta típica americana están teniendo un regreso, un aumento de esta disminución en estos triggers hasta de 40 días. Son pacientes que están teniendo mucha dificultad para que estos T reguladores puedan bajar toda esta inflamación, que saben que la inflamación es para recicatrizar y para producir salud. Sin embargo, cuando tenemos esta inflamación sostenida, el cuerpo ya no es capaz de regularlo y disminuirlo. O sea, que son pacientes que por una cirugía o por una simple infección o por una simple gripe van a tener una recuperación mucho más tardía, nada más por lo que les estamos dando de comer. ¿Y qué le llevamos a la gente cuando está posquirúrgico? Un pastelito, unas galletas, azúcar, que nos va a producir productos de glicación, que va a hacer que ese paciente tenga una cicatrización mucho más tardía y que tenga una recuperación mucho más complicada. Aquí hay otro ejemplo, cómo las dietas bajas en omegas, bajas en frutas y vegetales, altas en grasas saturadas, nos va a llevar a enfermedades cardíacas crónicas, nos va a llevar a respuestas inflamatorias por la secreción de interleuquinas proinflamatorias. Acá podemos ver cómo con una simple dieta nosotros podemos bajar el síndrome metabólico sin necesidad de entrar a otros mecanismos terapéuticos y podemos ver si vemos allá una dieta sana nos puede inhibir las enfermedades crónico-degenerativas como el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2 o las enfermedades cardíacas crónicas o, depende de lo que estamos metiendo en la dieta, lo podemos aumentar y producir en nuestros pacientes. Es importante que sepamos que todo está regulado, lo que más se estudia actualmente es una regulación que se llama gut-brain connection, la relación que tiene el intestino con el cerebro, porque el intestino va a ser nuestro contacto con el mundo exterior y lo que nosotros introduzcamos de información va a ser a través del intestino que nosotros lo podamos transmitir al resto del cuerpo. Así que el cerebro depende de lo que el intestino haga y diga, pero también cuando estamos en estrés crónico el cerebro va a tener una directa relación para inflamar mi intestino y hacer estos loops crónicos en donde es difícil sacar al paciente. Es importante saber que depende de lo que yo esté metiendo va a ser la inflamación de mi intestino, depende de la información que yo le esté dando a mi cuerpo, pero una inflamación crónica intestinal o una inflamación crónica de bajo grado va a llegar a inflamaciones a nivel cerebrales con una mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica y por eso ustedes saben que el Alzheimer se llama diabetes tipo 3, porque vamos a tener una resistencia a la insulina, una permeabilidad aumentada en la barrera hematoencefálica con mucho más productos de glicación a nivel cerebral y con mucho más productos de inflamación a nivel cerebral. Que cuando nosotros regulamos la dieta de los pacientes, de pronto no como único tratamiento, nosotros podemos hacer cambios importantes en la calidad de vida de estos pacientes con demencias o Alzheimer. Esto sólo es un ejemplo de uno de los estudios que se hizo para que vean las deficiencias vitamínicas que la dieta actual está teniendo, para que sepamos que realmente es importante, es importante que nosotros empecemos a ver la calidad de alimentos y la calidad de suplementos que le damos a los pacientes para que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida. Es importante, como vimos en la charla anterior, que la disbiosis intestinal y la falta de un microbioma diverso puede tener problemas tan trascendentales desde el neonato y que se está viendo que cuando nosotros damos estos probióticos o cuando nosotros cambiamos este estilo de vida en las mamás y en los pacientes y nosotros diversificamos este microbioma intestinal, nuestra calidad de vida va a cambiar drásticamente. Es importante que sepamos que el ciclo circadiano va a afectar todos los sistemas porque esto es la base de nuestro sistema endócrino. No es lo mismo comer a las siete de la mañana que a las diez de la noche. Sabemos que los estudios dicen que después de las ocho o nueve de la noche vamos a tener una mayor incidencia de diabéticos a largo plazo. Entonces, es importante que le digamos al paciente qué comer y cuándo comerlo. Es importante que sepamos que el sueño tiene una repercusión directa dentro de nuestro sistema inmunológico, pero también el estrés y que sepamos que son factores que debemos trabajar con el paciente. Debemos trabajar todo el entorno del paciente para que este paciente pueda tener realmente una mejora. Lo importante es que además de saber esto y que está en los estudios, la obesidad va para arriba. La inflamación crónica de bajo grado está subiendo exponencialmente en todos los países. A pesar de que la OMS ya lo diagnosticó como una endemia y que realmente es una epidemia, no hay un solo país a nivel mundial que haya bajado los índices de sobrepeso y obesidad en el mundo. Todos han duplicado las estadísticas que la OMS sugiere que vamos a tener. Hijo, espérenme, perdón, algo hice mal. ¿Cómo puedo regresar? Ah, perdón. Entonces, no podemos seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Tenemos que saber que hay algo que tenemos que cambiar y mejorar para que estos índices de salud empiecen a cambiar. Sin embargo, en las escuelas de medicina a nivel mundial, de todas las horas que estudiamos, no se dan más de dos o tres horas en toda la carrera para estudiar nutrición, cuando es tan trascendental. Sabemos que el estado de salud del paciente es un estado óptimo completo, no sólo es una ausencia de enfermedad o de síntomas. Por lo cual, yo les pregunto sus pacientes crónicos multimedicados. ¿Ustedes creen que estos pacientes con ausencia de síntomas están teniendo realmente una vitalidad y una salud? Y se los dejo para que los piensen con sus futuros pacientes, porque realmente el objetivo no sólo es aplacar los síntomas, sino encontrar este sentido de salud y de vitalidad en nuestros pacientes que requieren un tratamiento completo. El Instituto de Functional Medicine en los Estados Unidos empezó con una clínica pequeña en la Cleveland Clinic y a través de todos los estudios que ha presentado, basados en evidencia, ahora tiene todo el segundo piso de la Cleveland Clinic, porque los pacientes que entran por medicina funcional versus por medicina tradicional están teniendo una mejora significativa en todos sus parámetros de salud. Imagínense que podemos optar hasta para un 60 por ciento de los pacientes revirtieron su diabetes tipo 2 a lo largo del tratamiento, cosa que nosotros de una vez a los pacientes les decimos que es algo que no se puede cambiar y realmente a través de la epigenética y los cambios en el estilo de vida nosotros podemos tener una diferencia importante en nuestros pacientes. Entonces, es importante que sepamos que lo que buscamos en algún momento fue prolongar la vida, ya logramos prolongar la vida, ahora lo que necesitamos es prolongar la salud y no sólo prolongar la vida con pacientes polimedicados aplacando síntomas, porque la mayoría de las personas se justifica diciendo que da lo mismo de algo me voy a morir, sin embargo no es lo mismo llegar con una diferente masa muscular a una edad adulta, porque la diferencia en una buena vejez va a ser la cantidad de masa muscular que yo tengo en mi cuerpo y la cantidad de porcentaje de grasa que yo tengo en mi cuerpo y eso sí está en mi poder poder cambiarlo, no hace falta que ustedes lo sepan todo, es importante que lo tengan en mente y que hagan enfoques multidisciplinarios o que mejor aún tengan clínicas con personal multidisciplinario donde podamos abordar desde todos los aspectos, pero lo principal y trascendental es que tenemos que cambiar la salud del paciente para nosotros ser un ente de ejemplo, es importante que ustedes entiendan, que ustedes van a decir y van a hacer lo que quieran que su paciente sea y es importante que lo que ustedes le digan al paciente como médicos de cabecera el paciente les va a creer y si yo no lo hago o no lo sé por lo menos le puedo decir al paciente, mire, baje peso, consulte, esto se inflama, sus laboratorios están bien, pero hay algo más que puede hacer, pero mejor aún que ustedes que no están todavía en la práctica, que hagan estos cambios en ustedes, porque ustedes van a ser el ejemplo para todos esos pacientes, pero además van a ser un cambio radical en su familia para poder llegar a una salud óptima y no sólo opacar los síntomas. Honradísima de estar aquí, perdón, ya terminé. Gracias por ver el video.